A partir de este momento comienza Acto de Locura Con todo el metal nacional e internacional Acto de Locura Si puedes jugar con la locura puedes estar conmigo en Acto de Locura Buenas noches gente del metal, ¿cómo estamos? Nueva edición de Acto de Locura Metal Radio Edición número 140 Mi nombre es Gaby y me acompaña como siempre mi amigo Peter Y en controles el amigo Nicolás Buenas noches Peter, ¿cómo estamos? Todo bien Gaby, acá en la Muntú 90.3 Desde la ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, Argentina Para todo el mundo metalero Bueno, lo van a escuchar a través de Radio Namuntú 90.3 También lo pueden escuchar el programa a través de nuestro blog www.actodelocurazapala.blogspot.com Y también el enlace de Tunic está ahí en el Facebook Así que ahí se pueden conectar vía online Muy bien, también tenemos el Facebook Acto de Locura 2 Zapala Pero cambiamos el nombre, hay un error que salió en tu nombre Sí, quedó el nombre Jorge Gabriel Ortiz Mi nombre y apellido Pero bueno, es la página original de Acto de Locura Metal Radio Ahora por un par de meses no la podemos cambiar Pero ni bien podamos la vamos a cambiar de toque al verdadero nombre Así que, perdón muchacho Muy bien Gaby Bien, hoy tenemos, para este programa de hoy Tenemos muchas bandas para difundir En el bloque metal argentino El amigo Eduardo de Ripio Nos mandó la colección de los discos completos Gaby De una, también vamos a presentar un 2x1 de Mente Antisocial Esta banda de metal alternativo de Lanuje También tenemos desde Brasil, material difusión La banda Doomsday Y esta banda de thrash metal Un aguante al amigo, al guitarrista de la banda Que nos mandó lo que va a ser su último álbum, ¿no Peter? Sí, que está por salir ahora el 30 creo, sale de este mes Sí, así que la gente de Brasil está prendida en la sintonía Así que un aguante para toda la gente de Brasil, loco Bien, y la banda que vamos a presentar ahora es Ripio La banda de Eduardo Costanzo El amigo que nos mandó la discografía completa Bueno, él comienza con este proyecto en el año 98 en La Plata Se lanza como solista Él graba todos los instrumentos Y las influencias de Ripio son Abarcan de heavy metal al power Thrash, speed, hard Todo mezclado, ¿eh? Muy bueno Bueno, Ripio tiene actualmente 5 discos Vamos a repasar este primero Muy buenos los discos, ¿eh? Muy bueno la portada, el arte gráfica Excelente el amigo de Ripio, ¿eh? Bueno, vamos a presentar el álbum que se grabó en el año 2000 Condenado a vivir Grabado en el estudio Mix de La Plata Editado en el año 2001 Se editó por el sesión independiente UNDE Récord Con 8 temas, ¿eh? Vamos a compartir el tema Este programa vamos a compartir un tema de su primer álbum Y así vamos a difundir los 5 álbums de Ripio Que están muy buenos Y un aguante ahí el amigo Eduardo de Ripio, ¿eh? Bien, si vamos a pasar esta noche estará muerta Y, bueno, vamos con Rekin y Ripio, ¿eh? Hola amigos de Acto de Locura Metal Radio Aquí Edu de Ripio Quiero mandarle un gran saludo a Peter y a toda su gente allá en Neuquén Estamos en contacto para lo que quieran Un abrazo grande y hasta pronto Lo que pasaba era Ripio, ¿eh? Ripio, un saludo enorme al amigo Eduardo, ¿eh? Un aguante loco para el amigo Eduardo de La Plata, ¿eh? Bien, vamos a desarrollar todos los discos en los programas que siguen, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Vamos con un número de teléfono, ¿eh? Sí, vamos con el 2942-59-4309 Vía mensajes, un aguante a Radio Namuntú 90.3 Que siempre nos hace el aguante todos los viernes Para difundir esta hermosa música que es el metal, ¿eh? En todo su género